Les comentaba en el primer resumen del programa que en Chihuahua se ha dado un conflicto por el tema de la seguridad. El gobierno federal se levantó de la mesa de coordinación con el gobierno estatal y ha trascendido que la razón por la que esto ocurrió son las críticas que ha hecho el gobernador del estado, Javier Corral, a la presencia de la Guardia Nacional en las presas que, como sabemos, son el epicentro de la movilización de los campesinos chihuahuenses. Está Javier Corral en la línea. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, cuiraba. Cuiraba, Javier, gracias por estar con nosotros. Oye, pues hablaste por fin, después de intentarlo mucho, tengo entendido, con el secretario Alfonso Durazo y lo que te informó fue lo que comenté hace un momento. Efectivamente, pues te recuerdas la semana pasada, desde la semana pasada te había comentado, pues de esta ausencia que ya duraba casi dos semanas de los representantes de las Fuerzas Federales de Seguridad en el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz. Y esa ausencia, que fue muy notoria, pues nos hizo precisamente pedirle a Alfonso Durazo una explicación y saber de qué se trataba. El secretario Alfonso Durazo nos comunicó la decisión del Gabinete de Seguridad de retirar a las Fuerzas de Seguridad Federales del Grupo de Coordinación y que se reunirían en la Quinta Zona Militar para atender por separado la competencia de sus funciones. Nos comunicaron que se descoordinaban con el Estado de la Tarea de Seguridad. Es un error, a todas luces un desplante autoritario, he dicho vengativo, no solo hacia el gobierno del Estado de Chihuahua por su postura en el tema de las presas, sino contra el pueblo, porque es el que sale más afectado. Quien más pierde es la gente, quien más gana es la delincuencia. Tenemos un problema muy serio de delincuencia organizada en Ciudad Juárez, de inseguridad, como lo tiene el país. Y politizando la seguridad, se afecta a los ciudadanos y se beneficia a las organizaciones criminales. Están felices de vernos peleados en un tema que es tan sensible, tan trascendental para la vida de las personas, para su integridad, su patrimonio. Oye, gobernador, una pregunta nada más. ¿Cuándo se levantaron? ¿Cuándo dejaron de asistir a la mesa? Hace exactamente 18 días. 18 días. 18 días. Yo estuve buscando por conductos locales conocer realmente el sentido de esa ausencia. Obviamente nosotros tenemos una dinámica a nivel local totalmente distinta a la que se produjo antes en el gabinete de seguridad. Tenemos un gran respeto por todos los que pertenecen a esa mesa. Hacen un gran trabajo. Es personal muy profesional. Tanto el comandante de la zona militar como el comandante de la Guardia Nacional, el representante del CNI de la Fiscalía General de la República, son personas con las que nosotros hemos construido una relación de colaboración. Es una sinergia la que hemos hecho entre nosotros. Yo te puedo asegurar que ninguno de ellos, ninguno, se ha sentido o agraviado, lastimado o descalificado por el gobernador del Estado en sus funciones, como no lo he hecho de la Guardia Nacional. Es una mentira, es falso, que yo haya descalificado a la Guardia Nacional. Lo que he dicho es que ha sido un error militarizar el problema del agua. Fruto de una información falsa que la directora de Conagua le pasó al presidente de la República en el mes de febrero. Sí, porque es importante que lo digas porque acaba de hablar de eso. El presidente dice que el Estado de Chihuahua sigue debiendo 55% del agua que le toca y lo que ya ha dicho varias veces, que tú has sido parte de la politización de este problema. Quien más ha sobrepolitizado el tema es el propio presidente de la República. Su narrativa descalificatoria de la protesta, la forma en que ha buscado deslegitimar la genuina preocupación de los productores por el siguiente ciclo agrícola, ha contribuido mucho a esa irritación e indignación. Nosotros hemos buscado apoyar y prácticamente en un largo tiempo de este conflicto casi casi nos quedamos solos tratando de negociar con los agricultores y los productores. A nosotros nos tomaron casetas, nos destruyeron instalaciones del gobierno del Estado. Todo eso no lo recupera el presidente de la República porque le pasan información muy sesgada. Hay mucha gente que, aparte que él tiene cuerda propia en eso, hay mucha gente que le pasa información muy insidiosa, que atiza el fuego de la discordia. Fíjate, la directora de Conagua le dijo al presidente en el mes de febrero que los productores de Chihuahua querían extorsionar al gobierno federal con 6 mil millones de pesos por la extracción de las presas. Interpretaron o malinterpretaron un comentario que se hizo en una reunión con productores el año pasado, donde uno de ellos dijo que Chihuahua entregaba al Estado de Sinaloa y Sonora casi 6 mil millones de metros cúbicos de agua, que sería bueno que por lo menos esos estados pagaran derechos ambientales. Ah, pero le vinieron a decir al presidente que querían 6 mil millones de pesos los agricultores de Chihuahua y ha aclarado el punto porque yo hice que lo aclararan y que nunca rectificaron. Y desde entonces el presidente los tiene como extorsionadores y los tiene como con fines políticos. Tuve las declaraciones del presidente el 4 o 5 de febrero, ya ahí dice que es un asunto electorero porque nunca han querido reconocer que el problema lo originó la propia Conagua cuando en el 2015 dejaron de pagar el ciclo 34 habiendo 1.600 millones de metros cúbicos de agua en las presas internacionales propiedad de México. A ver, es increíble que nos quieran indiligar a nosotros la responsabilidad. Hoy también le están diciendo al presidente de la República que Chihuahua ha aportado el 55% de lo que debe aportar. Es falso. En ninguna parte del tratado se dice cuánto debe aportar un río al poder tratado, una cuenca, porque los quinquenios son muy disímbolos. Mira, hay quinquenios en donde Chihuahua ha aportado el 3% de la cuota y en otros quinquenios ha aportado el 80%. Pues porque eso se deriva fundamentalmente de la precipitación pluvial y a partir de los escurrimientos naturales de la lluvia es como se genera el pago al tratado. Dime una cosa, ¿Chihuahua ya aportó lo que le tocaba este año o todavía no? Y más de lo que en los últimos 10 años Chihuahua ha aportado. El promedio registrado por la propia Conagua en los últimos 10 años sin escenarios de extrema sequía como lo tenemos ahora ha sido alrededor del 38%. Chihuahua el 24 de octubre terminará aportando casi el 42% del total de la asignación de México a Estados Unidos que son 2.158 millones de metros cúbicos. Chihuahua va a aportar alrededor de 905 millones de metros cúbicos. Oye, Javier, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Me puedes esperar? Porque tengo un par de preguntas más para ti, si eres tan amable. Con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Regresamos enseguida con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. El presidente sigue en la conferencia mañanera respondiendo preguntas y una de ellas tuvo que ver con Chihuahua o varias tuvieron que ver con Chihuahua, pero habló el presidente sobre el tema del diferendo sobre la seguridad. Dijo que no se puede tratar asuntos de interés nacional en las mesas de seguridad de Chihuahua cuando se tiene a la oposición dentro. Quiero que el gobernador Javier Corral me dé su opinión sobre esto, pero vamos a escuchar primero al presidente. Tenemos que definir posturas, cómo vamos a estar tratando asuntos de interés nacional cuando tenemos la oposición al interior, cuando se está conspirando en estas reuniones. Toda la información que se daba a conocer de inmediato la sabían los dirigentes de este partido. Entonces, así no. Javier, tu opinión sobre esto que acabas de escuchar. No, verdaderamente pues ya es de... es irracional ya este manejo. Por supuesto que eso no es cierto. Los funcionarios federales que están representando a las fuerzas de seguridad en esa mesa hemos tenido una extraordinaria coordinación. Incluso somos nosotros los que les hemos pedido en varias ocasiones operativos coordinados para poder restablecer el orden en el Estado, desalojar las casetas, que si a alguien le afecta la toma de casetas, pues es al gobierno de Chihuahua en sus ingresos, las carreteras, los bloqueos de las vías de tren. De hecho, siempre se nos ha contestado que el presidente de la República se ha comprometido a no hacer desalojos de ningún tipo de plantón, ni de bloqueo, ni de tomas de casetas, ni de nada. Y que si queríamos, pues los tendríamos que hacer nosotros solos. No es cierto. Es un punto de vista que busca justificar un desplante autoritario y vengativo que se tomó antier para no solamente tratar de descalificar al gobierno de Chihuahua, sino en contra del pueblo de Chihuahua. Quien más pierde en esto es la gente. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el efecto para la gente de Chihuahua? Para la gente de Chihuahua, de repente, no distingue quién hace qué. Lo que sí sabe es que enfrenta un problema de inseguridad. ¿Cuál va a ser el efecto de este retiro del gobierno federal de las mesas? Pues sí, evidentemente que se afecta la estrategia de coordinarnos en las acciones conjuntas, en los operativos conjuntos. Tenemos formados varios grupos de trabajo conjunto en materia de homicidios dolosos por delincuencia organizada, que es la mayor incidencia delictiva en el Estado. El tema del robo de vehículos, el tema del narcomenudeo. Pues se afecta la coordinación, termina siendo perjudicada la gente. Seguramente, esta estrategia que ha seguido el gobierno, primero descalificar a los productores, deslegitimar su lucha, y ahora tratar de descalificar al gobierno, responsabilizarlo, es el sello de la casa, Pascal. A ver, nunca aceptan su propia responsabilidad. Siempre están buscando un culpable en otro lado. Siempre el enemigo, siempre el que se opone, difiere, está conspirando, es adversario, es conservador. Entonces, el problema que tiene México no solo es en este tema, es en muchos otros temas, porque se ha instalado una dinámica en la que el presidente, a sus colaboradores, les exige obediencia ciega. Y a los gobernadores nos quiere sometidos, nos quiere incondicionales. Oye, pues tenemos formaciones políticas distintas y puntos de vista diferentes. Y al que no se somete, pues lo quieren humillar o descalificar. Con algunos lo logran, los intimidan, los atejonan. Con nosotros no. A nosotros no nos van a intimidar, ni nos va a generar este tipo de narrativas, una conducta distinta a seguir defendiendo los intereses de Chihuahua. Ahora, ¿el gobierno federal tiene con qué? Vaya, ¿tiene con qué presionar, Javier? Bueno, por supuesto que tiene con qué. Pues tiene el presupuesto público. Mira, a nosotros esta experiencia la vimos ya con Peña Nieto. Así también empezaron con el tema de seguridad. Acuérdate que a mí me retiraron el ejército y el apoyo de la Policía Federal luego de la aprehensión de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez en el estado de Chihuahua, que tuvimos que hacer hasta una caravana por todo el país. Incluso me ayudó, siguió el retiro de recursos, me condicionó a un recurso. En fin, ahí es donde está la principal pregunta. Dicen que son diferentes, que no son iguales a los anteriores, pero pues están actuando de manera muy similar. Hay un desquite, y por eso se salieron del grupo de coordinación, politizando la seguridad pública, que era el principal compromiso que hicieron de hacer de la seguridad pública un campo de neutralidad, de no hacer rehén a la coordinación en materia de seguridad de disculpas políticas. Pero como se ha instalado una dinámica en la que el presidente de la República es la palabra definitiva, y no escuchan, no ven, no oyen, no nada. Entonces, todo el que no se somete, pues termina del otro lado. Es muy clara la definición. Oye, Javier, me queda un minuto, pero quiero preguntarte, ¿puede el gobierno de Chihuahua, entiendo que sería muy difícil, pero hay forma de garantizar la seguridad, digamos, sin coordinación? ¿Ustedes pueden con sus fuerzas estatales, con los policías municipales, ¿se puede, digamos, hacer algo? Bueno, nosotros somos quienes más colaboramos con el gobierno federal. Ahora sí que, perdóname, pero somos nosotros los que colaboramos con el gobierno de la República en el combate a la delincuencia organizada. El 80% de los homicidios en Juárez están vinculados a delincuencia organizada. Y somos nosotros los que colaboramos, y en gran medida los que estamos sacando el mayor trabajo. Lo vamos a seguir haciendo. Y sé que también las fuerzas federales tendrán que seguir haciendo su labor. Mientras esta dinámica se siga imponiendo, pues se va a ver mermada la coordinación. Yo sí espero, la verdad, que en este tema haya una rectificación, la verdad. Porque es que no hay razón para llevar a este plano las cosas, diciendo el presidente que se conspira y que, a ver, en ese tema jamás se han tratado los operativos de la Guardia Nacional en las presas. Eso nunca se ha... Ellos han tomado esa decisión. Nosotros siempre hemos expresado un gran respeto por las Fuerzas Armadas y su colaboración. En fin. Y sí te digo algo que es muy importante. En Chihuahua está establecida una sinergia local de colaboración. Acá es el problema, ¿no? Acá en la Ciudad de México. Pues, Javier, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Estamos pendientes. Con mucho gusto, Pascal. Gracias por todo. Y maté teraba. Maté teraba. Gracias, Javier. El gobernador de Chihuahua, Javier Correa.